Hey que tal amigos de youtube aquí con otro video de metal look attack, en este caso vamos a jugarlo Vamos a hacer un video muy especial, no es cierto, no es tan especial Pero antes que nada, si cierto ahorita que me acuerdo, hay que agradecer porque ya somos 705 suscriptores si no me equivoco No se, osea, creo que subí 100 en un mes, me quedé así de no mames wey que chingón wey, esta bien verga, osea digo A muchos no les parece como que se sienten así, es una mamadita wey, pero para mi me quedo así de que pendejada no, osea digo Que chingón, una pendejada muy chingonamente chingona, porque pues mi intención nunca ha sido hacer, osea nunca había sido hacer videos y todo eso Y un día me animé a hacerlo, y era muy pendejo al principio, siguen siendo pendejos y a la gente le da, es lo que les iba a decir A ustedes no les gusta mi contenido la verdad, solamente les gusta porque les doy risa Y eso no me lo pueden negar Pero de verdad muchas, 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 muchas gracias a todos los que están ahí, a los que me siguen desde hace mucho tiempo A los haters también, muchas gracias por estar aquí y darle su, no me gusta porque así me estén tomando en cuenta todavía más Pero de verdad, muchísimas gracias a todos, los amo Vean el pinche video completo wey, porque luego ahí me andan preguntando cosas wey En el video anterior dije, que por cierto no muchos comentaron en ese video, tal vez porque los vi a las 5 de la madrugada Que lo puse no incluido, pero se puso en público Entonces muchos comentaron, casi nadie comentó, pero un wey puso este de que Que debería usar a la unidad carro para que no se que madre, para desbloquear a los pasioneros Y yo en mi video justamente dije, muchos me dicen que debo usar la unidad carro Pero a mi me gusta más el soldadito, entonces el vato lo puso antes de escuchar esa parte Y puta madre, bueno ahora se ponen a la verdad Este, lo puso antes de escuchar esa parte y luego lo borró, borró su comentario Y no es la primera vez que pasa, pero bueno El caso es que hoy vamos a hacer el mejorando de, puta madre El mejorando de, donde está, donde está, donde está, donde está, donde está Ah, aquí está la preciosa, hermosa, divina dragon up Que la obtuve el otro día en un tiro de 10 Y ese tiro de 10 me salió de lo que, coño, cállate De lo que gané en el extra up Pero bueno, vamos a empezar, ya saben que pedo Primero el nivel Está bien verga, es como hace Parece que te está guiñando el ojo Pero no güey, está cieguita Qué cabrón Este, de, qué otra cosa les iba a decir No pude subir el video de, de Bueno ya lo había explicado que no pude subir el video completo del evento En las otras dificultades Es porque no tengo espacio, de hecho me estoy apurando No debería haber tardado tanto Este, de, porque pues No tengo espacio y Pues eso, no Esta madre se va a cortar, este Dentro de poco, no lo dudo Bueno, no dentro de tampoco, pero bueno Pues eso, vamos a apurarnos más o menos Para que vean que pedo Ya saben, si, si no llegaron a verlo Le pueden poner pausa Porque por eso está la pausa Y otra cosa que les iba a decir es que ¡Bum! Ya soy nivel 50, bitch Así que ya puedo Ya podría empezar a hacer un tipo Análisis completo Pero no sé Tendría que checarlo, ¿no? Igual necesito un poco de edición Y no es algo que yo pueda hacer de momento Ah, y este, de continuo Este, no pude subirlo del evento Y muchos me dicen Bueno, me han hablado por, por me Por Messenger y todo eso Por, no por Messenger Por WhatsApp y todo eso Me han dicho Eh, que suba el video del evento O como pasarlo en ese Este, la primera idea es reforzar armadura El HP aumenta en porcentaje Y pues la verdad O sea, no puedo subirlo ese alcazal De cómo subirlo en rango En rango ese Pero Yo no hago ese tipo de videos O sea, es que Como que cada YouTuber Está especializado en cada cosa De MSD o MCA Cada YouTuber hace cosas Por ejemplo, los míos son Las batallas narradas Las batallas sin narrar Este, de Ángel Velázquez Hace ese tipo de videos Que cómo, cómo, este Derrotar a tal, tal En rango S Y es muy bueno el chavo La verdad Siempre se lo Bueno, si lo he dicho Eh, hace buenos videos Hace buen contenido Narra bien las cosas Su segunda habilidad es Reforzar armas Aumenta la potencia De todos los tracks Un 20% Este, narra bien las cosas Eh, les explica bien Y todo el pedo Y tiene una, una pinche iguana Que se llama Rojo Güey, está bien cabrona Güey, tiene otra que Reptar, creo que se llama Soy su fan de ese vato Güey Es buen pedo Güey Verga güey No sé si Dragon Necesita un Un, 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 un Platino Esperemos que no Pero bueno, eh Que no, que no, que no Por ejemplo Zero hace los análisis Pero pues Digamos que No los hace tan Tan bien Eh, la tercera habilidad De ese equipo El Dremador De todos los ataques Cambiará Este, al 20% Porque pues Como que la unidad Está incompleta O sea, al menos yo siento Que la unidad No debería ser analizada Si todavía no está Por completo O le falta una estrella O le faltan dos estrellas Cosas así, ¿no? Pequeños detalles Eh, ¿qué otra cosa? Creo que es todo, ¿no? O sea Bueno, pues eso, ¿no? Coño, ya van a empezar Los mensajes de un mes sin miedo Verga Verga Entonces, así queda Tu última habilidad es Salta mortal Reaparece una vez Con 20% de HP Y después avanza Hacia una Unidad de tierra Creo que se decía Ahora uno También la quiero usar Eh, no subí el video De batallas online Sin narrar Porque pues Eh, me enferme de tos Y realmente Me sentía muy mal Si lo escucharon En el anterior video Repito Por si no has visto El video del evento Ya lo subí Ahí está En el video anterior Oh, coño Espero Ustedes no debieron ver eso Ay Ah Se roté Coño de la madre Ya se trago Esta chingadera, güey ¿Cómo me caga Que pase eso? Cuando quieras Puedes agarrar No importa Que esté grabando No importa Que no tenga espacio Y que ya me das Se cierre No hay pedo Huevos Güey, qué pedo Qué teléfono Caca, güey Puta Y todavía me falta Subirle las demás habilidades O sea Apenas vamos Por el 10 Este Ajá Repito Que Si no has visto El video del evento Ahí está Puedes ir a checarlo Lo estoy narrando Por si Tenías la duda Porque a ustedes No les gustan Mis videos Y no narro Y los de batallas online Solamente les gusta Por el soundtrack Que tiene Y siempre me anden Preguntando Hey, ¿cómo se llama Esa canción, güey? Me cagan Ay, espérate Si es cierto ¿Qué otra cosa iba a decir? Este de Puta madre Pinche moto Verga Verga Este de Sí, cierto Verga Verga, verga, verga Creo que se llama Rival Rival Out Rival No sé Tengo que Buscarlo Y ponerlo ¿No? Sus nombres Por acá Más o menos Van a aparecer Creo yo Pero A lo mejor Luego hago un video De agradecimiento Sí, porque Se me ve Se me ve Yo voy Penejo Que no me Sepa su nombre Perdona Así que Pues no he dicho El motivo Así que No tiene Tanta importancia O sea El favor que me hizo Sí Tiene un chingo De importancia Pero pues Dejarlo pasar A ahorita No Luego Luego Haré un video Sobre Igual Hay un güey Que me hizo Una Una imagen Para que yo ponga De perfil Si estás viendo Este video Te lo agradezco No le he puesto Porque Necesito estar En una computadora Para ponerle A la de portada Y pues eso No, o sea No es que no haya querido Sino que Pues no No he podido Ponerla Pero sí La voy a poner Esto vamos a hacerlo A 45 Después de 40 Vamos a hacerlo A 55 O sea No más 45 Y 50 Porque pues No todos son 50 Y Para que se vea Más específico No ha sido Que A 45 Tiene esta Ah, ok La mamurrita Tichiculo Que se avienta La chingona Oye Serían verga El drago no ¡Bum! Que bien se siente Hacer esto Que ya no se vea Delicónica De 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 Elminación Y que ya no se vea El dinero Porque Ya la mejor Está completo ¡Pum! La opinión de la unidad Es que está bien rica Wey No puedes No puedes Negar esa madre Pero Pues Así como unidad Como tal De ayudante Creo que si llega A ser buena Es una unidad De distancia Porque no se aleja Tanto Como lo es La gata Como lo es Un cabrón Con un rifle Pero es buena Y yo la quiero usar Pero bueno ¿No? Hay que probarlo Luego veremos Que pedo Entonces ¡Ah! Me muero Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado De nuevo Gracias por los Suscriptores Son un amor Yo los amo Siempre Y vamos creciendo Más cada vez Y cada vez Los voy amando más Porque Nunca les he pedido Que se lo pasen A sus amigos Que le comparten Que le den me gusta Que le suscriban Jamás Ustedes lo hacen Y son unos amores Y Los amo Espero que les haya gustado El video Y nos vemos En la siguiente ocasión ¡Vamos! ¡Vamos!